Vamos a ver qué tanto saben del crédito. Ya. Empezamos. Por acá. El crédito. ¿Te acuerdas del vocablo? ¿Te acuerdas del vocablo? ¿De qué vocablo viene? De la palabra crede. No entra el wifi. No entra el wifi. La palabra crede. ¿Qué significa confianza? ¿Y qué significa el crédito en sí? Es la entrega. Es la entrega de un bien. De un bien presente. Por un pago a futuro. Por un pago. A futuro. ¿Ya? Por un pago a futuro. ¿Y esto qué le adicionamos? A esto le adicionamos. ¿Por qué no comes? A esto le adicionamos los llamados intereses. Los intereses. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, deme un ratito ya. Cinco minutitos de... Sí, se me escucha ya. Ah, Samuel quiere jugar una mong. Ya más tarde jugamos para matar los atodititos. ¿Ya? A ver. Me quedé en de que el crédito viene del vocablo que significa confianza. Claro, cuando tú otorgas un crédito a un banco o a cualquier entidad, tú tienes que tener una confianza. ¿Te acuerdas la confianza que tenía tu ex? Bueno, te tenía, digo, ¿no? Porque te terminaron. Te dejaron ahí. Y terminaste jugando a mong. ¿No? Así fue. Ya. Mira, ¿qué modalidades tiene el crédito? ¿Te acuerdas las modalidades? A ver, dime. ¿Qué modalidades tiene el crédito? Te escucho o te leo. Voy a dejar el chat por acá a un costadito. A ver. ¿Qué modalidades tiene el crédito? ¿Te acuerdas? Tenemos dos tipos de modalidades. ¿Te acuerdas? El crédito. El crédito mercantil. Y el otro es el crédito financiero. El otro es el crédito financiero. Cuando hablamos del crédito mercantil, este crédito mercantil te brinda bienes. Este te da bienes. Bienes te da. Y el crédito financiero, este te da dinero. Este te da dinero. O sea, cuando tú te vas a un banco. Por ejemplo, te pueden dar, supongamos, ¿no? Una casa. Y en el que es el crédito financiero te van a dar lo que es dinero. Ahí puedes ir al banco, el BCR. Te da un dinero por un préstamo a largo plazo, a corto plazo. Un montón de eso que tenemos. Dime los elementos del crédito. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuáles son los elementos del crédito? Habían varios, sí o no. Los elementos del crédito. A ver, dime uno. O dime varios. Te escucho, te leo. A ver, acreedor. Muy bien. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Si hay acreedor. No, acá no existe en lo que es, no, el deudor. Muy bien. Deudor. Acá hay algunos alumnos que, ah, cuchara. Acá hay alumnos que postulan a contabilidad. Hay alumnos que postulan a contabilidad. A ver. Supongo que sí, ¿no? O no. Bueno. Otro, otro, otro. Otro. Lo más importante en el crédito. Lo más importante en el crédito. ¿Cuál es lo más importante en el crédito? Te lo dije anteriormente. Para que un banco te dé un crédito. Eso, la confianza. Muy bien. La confianza. Number four. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento. Todo crédito tiene que tener un bien. Un bien. ¿Ya? Number five. Este, tú sabes de que te pueden dar a dos años, a tres años, a cinco años. Claro, el garante también. Muy bien, Eduardo. El garante. ¿Qué más? ¿Qué más? El tiempo. El tiempo. Y el último, que es el instrumento de crédito. ¿Ya? Ahora, vamos por la teoría. Yo te digo, este, es el sujeto pasivo. Pasivo, como tu ex. Pasivo. Y este recibe. Pero recibe un bien o una materia de crédito. ¿A quién estamos refiriendo? ¿A qué elemento del crédito? Es un sujeto pasivo. Eso, al deudor. Muy bien. ¿Y quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Y quién es el sujeto activo? Él te otorga. El acreedor. Entonces, el acreedor otorga, o sea, él te da. Y el sujeto deudor, que es sujeto pasivo, él recibe. ¿Ya? Va acá. Cuando hablamos de la confianza, anota. La confianza es la base para el crédito. ¿Ya? La confianza es la base para el crédito. Esto es muy importante, joven. Ya ha venido. La confianza es la base del crédito. No me vayas a decir que es la base de tu relación, ¿ah? Porque eso ya fue ya. No. Es la base del crédito. Es abstracto. ¿Vacán? El bien es la materia del crédito. ¿Ya? El bien es la... Ah, también. El bien es la materia del crédito. Cuando hablamos del tiempo, es el laxo de devolución del precio. O sea, del préstamo. Te puede decir, tú te vas al banco, quieres construir tu casita. Ya te casaste y quieres construir tu casita. Ya vas, te vas al banco. Tú ya eres todo un ingeniero de sistemas. Eres minero. Pacán. Te quieres ir al banco, ¿sabes qué? Te tienen que ver. Primero te tienen que analizar en el sistema. Y te otorgan el crédito y te pueden dar a dos, tres, cuatro, cinco años. Pero dependiendo el tipo de interés. Tú sabes de que a más años tú sacas el crédito, más interés tienes que ir. Más interés pagas. ¿Ya? Eso es muy importante. El instrumento del crédito son los documentos que legalizan un crédito. Pueden ser los títulos o los valores. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. Bien, seguimos. Dejemos el chat por acá, un costadito. Buenas noches para los que se están integrando. ¿Qué tal? Seguimos. Las clases de crédito. ¿Te acuerdas las clases de crédito? A ver. ¿Te acuerdas las clases de crédito? Tenemos uno. Según la garantía exigida. Muy bien, Juan. También tenemos por su destino. Primero veamos según su garantía exigida. ¿Qué tenemos según su garantía exigida? ¿Te acuerdas? A ver, hazme feliz. Hazme feliz ya que ya no pudo. No pudo hacerme feliz. Pero tú hazme feliz. Tú eres mi alumnito, mi alumnita. Con tus conocimientos, hazme feliz. A ver. Te escucho. Eso. Muy bien, el personal. El otro, ¿cuál es? Si hay personal, debe haber personal afianzado. Afianciado, afianzado. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, tenemos. Tenemos el real también. Muy bien. Ya. Ojo. Por acá. Por acá. En el personal. En el personal. En el personal. Acá hay deuda. Pero esto es. Haz una sola firma. O sea, tú mismo lo firmas. ¿Ya? Tú mismo lo firmas. Y acá en el personal afianzado. Acá entra una tercera persona. ¿Cómo lo llamamos esa tercera persona? A ver. ¿Te acuerdas? ¿Cómo llamamos esa tercera persona? A ver. ¿Te acuerdas? Esa tercera persona. Eso. Muy bien. El garante. El garante. El garante. Y cuando hablamos lo que es el crédito real. El crédito real se divide en tres. Se divide en tres. A ver. ¿Cuáles son esos tres? Tenemos. Tenemos. Eso. Muy bien. El hipotecario. El hipotecario. ¿Qué más? ¿Qué más? El prendario. Eso. Muy bien. Prendario. ¿Y el otro? El otro. Pignotaricio. Pignotaricio. Taricio. Perfecto. Perfecto. Cuando yo te digo. Quiero. Hipotecar. Mi casa. A cambio de sacar. Unos cien mil soles. ¿De cuál estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? A ver. Te estoy dando un ejemplo. Eso. Muy bien. Y si yo quiero. Tener a cambio. Unos dos mil soles. Pero dejo a cargo. Bienes muebles. Muebles. ¿Qué crédito me van a dar? Prendario. Muy bien, Carol. Muy bien, Paredes. Y si yo te digo. Quiero dejar mis joyas. Mis alhajas. Pignotaricio. Muy bien. Pignoraticio. Muy bien. ¿Vaca? Perfecto. Esta gente ha venido estudiando. Lo máximo. Lo máximo. Me gusta dictar clase cuando la gente viene estudiando. Lo máximo. Dos. Según el tiempo. Según el tiempo. Según el tiempo tenemos tres tipos de créditos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuáles son esos tres tipos de créditos? A ver. El más chiquito. El más chiquito. El más chiquito. Corto plazo. Muy bien. Corto plazo. ¿Cómo se llama el otro? El otro. El otro. ¿El qué? Eso. El mediano. El mediano. Y el otro. El otro es a largo plazo. Excelente. Lo máximo. Lo máximo. Esta gente. Yo te dejo un crédito. Yo soy un banco. ¿Ya? Yo soy un banco. Y te dejo el crédito a un año. ¿Cómo se llama ese crédito? ¿A corto, a mediano o a largo plazo? Eso. Muy bien. Eso. Lo máximo. A corto plazo. Y yo te digo. Te puedo dar entre uno hasta cinco años más o menos para que me devuelvas la plata. Muy bien. El mediano. Yo te quiero decir. Ya. Pero me vas a devolver, ¿ah? Ya te doy siete años. Siete años. Largo. Muy bien. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Ya. A ver. Una capturita de pantalla, por favor. Yo les voy a pasar la teoría más detallada, ¿ya? Porque sí la tengo. Si no, lo que pasa es de que por problemas ahí en donde dicto por pizarra, están pintando. Y no he podido dictar ahí en pizarra, muchachos. Mil disculpas, ¿ya? Pero la próxima estamos dictando en pizarra. Así como les gusta. Yala. Uy, ya. Yala, yala, dicen ya. Vamos borrando entonces lo máximo. Lo máximo. Eso. Ya. La otra semana hasta que te voy a dar de alma, lo máximo, ¿ah? Ya te tengo ahí preparada una práctica bien chévere. Como para que tú mismo eres, ya. Me haces las fijas, por supuesto. ¿Cuándo? Yo te he fallado. Jamás. Ni te pienso fallar. Yo soy Alberto Castro. Yo no soy tu ex. Acá. Sigamos. 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 Tenemos tres. Recién lo conozco. Sí, es que yo no. Primera vez que dicto acá en Trujillo. Pero en el Valle sí me conocen. Yo soy del Valle. Según el deudor. Tan solo confía. Claro. Claro. Tienes que confiar ojos cerrados en mí. Acá. Según la calidad del deudor. ¿Qué tipo de créditos tenemos? A ver, acuérdate. Eso. Muy bien. Público y privado. Público y privado. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Muy bien. A ver. ¿Cómo te explico cuando es público? El Estado es deudor. Cuando el Estado es el deudor a otro país. O sea, el Perú es deudor a China. Eso lo llamamos público. ¿Ya? Y cuando hablamos privado es entre persona a persona. Por ejemplo, yo le debo a Juan Sánchez. O él me debe a mí. O puede ser de empresa a empresa. Yo tengo la empresa Castro. Pero yo le estoy debiendo a la empresa Sánchez de Jonathan. Eso es privado. ¿Ya? Va acá. Por acá. Tenemos cuatro. Un ratito, un ratito. Un ratito. ¿Qué tipo de crédito? ¿Qué tipo de crédito? Tenemos según, como me dijeron hace rato. Según el uso que se destina. Según el uso que se destina Tenemos ¿Qué tipos de créditos? A ver, tenemos tres tipos de créditos Según el uso que se destina ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Puedes activar tu audio nada más Muchachón, campeona, normal No te preocupes Acá estamos en confianza Estamos en un tipo de crédito Estamos hablando del crédito, tenemos que brindarnos confianza ¿Ya? Activar el audio Muy bien Consumo, muy bien Ya, te espero Consumo, ¿qué más? No se puede Ya, pueden activar su audio Lo máximo, a ver, ¿me escuchan? A ver, quiero escucharlos ¿De consumo, qué más? ¿Cuál es el otro? Producción Producción, ahí estaba Bacán, bacán Producción ¿Y el otro? ¿Y el otro? Circulación Circulación Cuando hablamos de consumo Va a satisfacer necesidades Satisface necesidades A tasas altas A tasas altas Hay montos bajos Cuando hablamos de producción La misma palabra Va a producir bienes y servicios ¿Pero esto qué pasa? Hay tasas bajas Pero acá hay montos altos Y cuando hablamos de la circulación Acá entra el comercio ¿Ya? Acá entra el comercio Bacán Por acá Hablemos Hoy sí Hablemos del cheque El cheque Hablemos del cheque Y sus características En primer lugar El cheque Es un depósito En cuenta corriente ¿Te acuerdas cuando esto lo hablamos En el En el sistema financiero Si no me equivoco Es cuenta corriente O a la vista Cuenta corriente O a la vista ¿Ya? Este es un depósito En cuenta corriente O a la vista Dime las características Del cheque ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Este es una orden de pago O una promesa de pago? A ver, dime Escribe Es una promesa ¿Cómo que es una promesa? Casi caigo Una orden de pago Una orden de pago Una orden de pago ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por quién está impreso? ¿Por quién está impreso? ¿Por quién está impreso? ¿Quién lo imprime? Impreso Por los Bancos Impreso por los bancos La impresora Impreso por los bancos ¿Qué más? Este contiene El monto Expresado En letras En letras Y números Tiene el monto Expresado En letras Y números ¿De quién lleva la firma? ¿De quién lleva la firma? Lleva la firma Del girador Lleva la firma Del girador Este Este Tiene la fecha Tiene la fecha De expedición Expedición Y no lleva fecha Y no lleva fecha De caducidad No lleva fecha De caducidad Macam Y acá encontramos En el cheque Encontramos Tres personas Tres personas ¿Cuáles son esas tres personas? Tenemos Uno Muy bien El girador El girador El girado El girado Y el otro ¿Cuál es el otro? El Tenedor Acá está el tenedor El girador Va a ser la empresa ¿Ya? El girador Va a ser la empresa El girado Va a ser el banco Y el tenedor Vamos a ser nosotros Por ejemplo La academia Bachimet Ya la academia Pre-Bachimet Este La academia Pre-Bachimet Digamos Es la empresa Que es el girador El girado El girado El girado Va a ser el banco O sea Jonathan Que va a ser la empresa Le va a ir Al banco A depositar A cada uno De los docentes Y el tenedor El tenedor Vamos a ser nosotros Los docentes También se le llama Beneficiario El tenedor ¿Verdad profesor? Sí Claro Claro Porque nosotros Vamos a ser beneficiarios De ese dinero ¿No? De nuestra paga ¿Ya? Los docentes Vamos a ser Los beneficiarios En este caso El tenedor Muy bien Para Samuel El giro Es una transferencia Es una transferencia Del pago De una cuenta bancaria A otra cuenta bancaria Por ejemplo Jonathan Nos deposita Por un Digamos Por DSP O por O por la continental ¿Ya? A eso lo llaman ellos Giro Lo llamamos Giro ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro Samuel? ¿También quedó claro Juan? ¿Ya? ¿Vacá? Ya quedó claro Lo máximo Lo máximo Seguimos En el cheque Al revés El cheque Sendoza ¿Ya? O sea Hay una firmita Por ahí Al revés ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando hablamos De las clases De cheques Las clases De cheques Por acá Las clases De cheques Esas clases De cheques Las clases De cheques A ver Yo te voy a dar Los conceptos Y tú me vas a ir diciendo ¿Cuáles son los cheques? Si te acuerdas Claro Porque yo estoy acá Para ayudarte A ver Te digo Es al nombre A quien le pagan O sea Es personal ¿Cómo se llama ese cheque? A la orden Muy bien A la orden Se llama ese cheque Cuando Va el nombre A quien le pagan Por ejemplo Jonathan La empresa Bachimet La academia Bachimet Va y deposita Al profesor Castro Alberto Castro Yo soy quien lo va a recibir Porque está mi nombre Es el cheque Más riesgoso El más riesgoso Y puede ir A cualquiera persona A cualquier persona Tiene alto riesgo ¿Cómo se llama ese cheque? ¿Cómo se llama ese cheque? Al portador Muy bien Al portador Se llama ese cheque Que tiene alto riesgo Sí Muy bien Natalie Al portador Este Se puede transferir Se puede transferir Claro Si te lo encuentras Puede ir a cualquier nombre Hasta puede ir anónimo Ese cheque al portador Claro Lo puedes cobrar Se puede transferir Se llama negociable Muy bien Se llama negociable Y el que no se puede transferir Y el que no se puede transferir Se llama no negociable No negociable No negociable ¿Qué más? Este Se hacen efectivo En las oficinas del banco Por seguridad O sea O sea Te pagan en el mismo banco En las oficinas Eso se llama El cheque En gerencia En gerencia Y cuando Hablamos del cheque Que digamos Que se usa Para darle seguimiento Al dinero A ese le llamamos El cheque cruzado El cheque Cruzado ¿Ya? Acá ¿Alguna duda Jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Repita Ya A ver El cheque cruzado Se usa Para darle seguimiento Al dinero Ahorita te explico Ahorita te explico ¿Puedes explicar de nuevo? Claro Ya El cheque cruzado Es el más restrictivo Respecto a su forma de cobro Se llama De esta manera Porque El girador Le traza Rayas paralelas Por ejemplo Le traza Estas rayas Estas rayas Le traza El ¿Dónde está el lapicito? Acá está Estas rayas Le traza Así le trazan Desde el borde superior Ahorita te muestro Mira Voy a compartir pantalla Este es un cheque cruzado Este es un cheque cruzado El cheque cruzado Más que teoría Es digamos Un Un ¿Cómo te explico? Es algo Para que veas tú Cómo Cómo te pueden dar Un cheque cruzado Ahorita te explico Cómo es el cheque cruzado Con una imagen Queda más claro No creo que Siempre me han enseñado A mí De que una imagen Es más que mil palabras ¿Verdad? Cheque cruzado Mira Mira, mira Voy a compartir Ahí está Este es un cheque cruzado Mira Puede ir el nombre Acá del banco Banco ZNG Lleva tu firma Claro Como vimos Las características Del cheque Lleva A quién se le da Y lleva El monto Expresado En números En números Y en letras A ver ¿Está cumpliendo Con las características Del cheque? Correcto Pero este es un cheque cruzado Porque lleva así Se cruza Dos rayas paralelas Dos rayas paralelas Desde el borde superior Hasta el borde inferior ¿Ya? Este es un cheque cruzado Acá también Estos son cheques cruzados ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya Va acá Perfecto Sigan preguntando Nada más jóvenes Y con confianza Acá estamos Para Yo también Tuve mis dudas Cuando estaba En el ámbito Preuniversitario Seguimos 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 ¿Qué más? Cuando hablamos Del pagaré Acá Acá hay algo importante Que quiero que sepa ¿Ya? Acá hay algo importante Que quiero que sepa Algo demasiado importante Voy a dar las diferencias Entre el pagaré Y el borde Porque Digamos Tienen casi Las mismas características ¿No? Tienen las mismas características Casi El borde El borde Perfecto Pongo el pagaré Y por acá pongo El borde Muy bien Muy bien Seguimos Cuando hablamos Cuando hablamos Del pagaré El pagaré Y el borde Escúchenme bien Ambos son promesas De pago Ambos son promesas De pago ¿Qué más? Ambos contienen El monto Y motivo De deuda Ambos tienen El monto Y motivo De deuda ¿Ya? ¿Qué más? Ambos tienen La fecha De pago Ambos tienen La fecha De pago Pero ¿Quién me dice Por qué Lo diferenciamos? ¿Quién me dice Por qué Lo diferenciamos? ¿Se acuerdan? Eso ¿Quién es transferible Eduardo? ¿El borde O el pagaré? Porque el borde El borde El borde No El pagaré El borde El borde Es transferible Muy bien O sea Acá Este es Este es Transferible Y el pagaré Es Intransferible Intransferible Perfecto 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 O sea El pagaré Y el borde Ambos tienen La promesa De pago Ambos contienen El monto El monto Y motivo De la deuda Ambos tienen La fecha De pago Y ambos Son Perdón Y el pagaré Es intransferible Y el borde Es transferible Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Miren Miren Yo le presto Supongamos Al colega Jonathan Yo le presto Al colega Jonathan Y le digo ¿Sabes qué? Él me dice Préstame Mil soles Ya Él me presta Yo le presto Mil soles Yo no pago Ah no paga Ya le presto Mil soles Y él dice Ve Yo no pago Ya pasaron Un año Dos años Y no me paga Entonces Corren los intereses También Van corriendo Los intereses Ahora yo le digo Yo me enojo Ya mucho Ya un año Dos años Este Y le digo ¿Sabes qué? Me vas a firmar Un padre Y le agarro Una hojita Le pongo Le pongo ya Promesa de pago Ya porque es una promesa de pago Él tiene que prometer Si le ha prometido Tantas cosas a su ex ¿Por qué no le puede prometer A su A su docente De que le va a pagar? ¿Sí o no? Acá Pongo promesa de pago Le pongo Contiene el monto Y motivo de la deuda Ya le pongo ahí Al que me debe Y le pongo la fecha Y él tiene que poner La fecha de pago Él pone ya 2020 Ya te pago en el 2025 P como para que no joda Tanta cosa Pero es intransferible ¿Ya? Mucho cuidado Ahí Perfecto Puede ir en una hojita Perfecto Perfecto Seguimos 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 Por acá Por acá A ver Una pregunta 2050 Te pago Y ya ¿Quedó claro lo que es el pagaré y el vale? O te muestro así en imágenes también Cómo es un pagaré y un vale Pero le pagas Claro A ver ¿Quedó claro lo que es el pagaré y el vale? ¿Quedó claro? ¿O les muestro así en imágenes también? Bien Ya Bacán Quedó claro entonces ¿Sí quedó claro? ¿No? Si les muestro en imágenes Hablen completo pues jóvenes Hasta que me confunden En imagen Imagen Perfecto En imagen Bien Vamos por acá Vamos por acá El pagaré El pagaré O el cual pagaré Perú Ahí está Este es el pagaré en el Perú Ahí está A ver ¿Dónde una queda? Ahí está Mira Tiene vencimiento Tiene lugar de pago Este Este es otro Este es otro Este es el pagaré El pagaré Ahí está Profesor no veo la imagen ¿No se ve la imagen? Uy No estoy compartiendo Ahora estoy compartiendo pizarra Disculpen A veces me agarra mi chiripiolca A ver Ahí está Ahora sí ven Sí Y ahora sí Mira ahí está el pagaré Este es un pagaré Tiene que ir el nombre Pagaré ¿Ya? Acá va a tener que firmar Jonathan Tiene que firmar ¿Ya? Y ahora vamos a ver el vale Son casi parecidos El vale O el vale Pero eso no El vale Ahí está el vale Tiene el nombre Mira ahí está Vale la orden La firma Y todo el monto Motivo de deuda Por concepto B Trabajo de guardería Trabajo de guardería Que será cancelado En 10 días calendarios Ahí está Ahí está Perfecto 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 Seguimos ¿Ya? Seguimos Ahora sí todo claro ¿Quedó mejor la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el vale y el pagaré? De que el pagaré El pagaré es intransferible Y el vale es transferible ¿Ya? Esa es la diferencia O sea De que Si el pagaré es intransferible Es porque no puede pasar No puede ser No puede transportarse de un lugar a otro O sea, tiene que ser en uno solo O sea, tú nada más lo tienes que tener ¿Qué pasa si no pagas? Si es que tú no pagas un vale O un pagaré El El digamos El que te prestó Te puede meter preso Porque lo avala un documento Un documento donde está firmado por el deudor ¿Ya? Están firmados por los dos Y tiene que cumplir esa Basta de que por ejemplo Jonathan me dice Te pago el día de mañana Y ya pasó un día Tú lo puedes meter preso Porque no está cumpliendo Porque ahí claramente dice Que es una promesa de pago ¿Ya? Así que mucho cuidado Al firmar un vale mejor Así nomás ¿Quedó claro? Eso pasa Te pueden meter preso Mucho cuidado ¿Ya? Seguimos La letra La letra de cambio La letra de cambio La letra de cambio A mí Así me decían Te pago mañana hasta la promoción Ya La letra de cambio ¿La letra de cambio es una orden O una promesa de pago? A ver Eso también es una orden de pago Muy bien Muy bien ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Este contiene El monto de deuda El monto de deuda El monto de deuda Pero si gustas puede llevar El motivo De deuda Puede llevar Puede llevar o no El motivo De deuda No es obligatorio ¿Qué más? Tiene fechas de pago También tiene firmas Tiene firmas Y este Esto Es endosable O sea Se puede firmar Al revés Al revés del cheque De la letra de cambio Perdón Es endosable Y acá Entran tres personas También ve Vamos por acá Entran tres personas Entran tres personas Tres personas entran Por acá Así dibujabas tú, ¿no? Así dibujabas ¿Te acuerdas cuando dibujabas así? Ahí está Ahí está Y lo sigo haciendo Ahí está Yo dejo así nada más Para jugar matagentes Ahí está Bien Acá hay tres personas ¿Ya? Tres personas Ah, ya ¿Qué es endosable? Te explico ¿Qué es? Te explico Rodríguez Te explico ¿Qué es endosable? Hace rato Lo dije Cuando hablamos Del Del cheque Cuando hablamos Del cheque Cuando hablamos Del cheque Cuando hablamos Del cheque Dije que Es endosable Porque lo pueden firmar Atrás del cheque Pero cómo hablamos Cuando un cheque Se endosa Mira Para entregarlo A otra persona Que lo cobrará El endoso La firma Al dorso O sea Al revés Del cheque Para que el beneficiario Lo transfiere A su dominio propio O a la entrega En el cobro Constituya Un bien O servicio ¿Ya? Es tan solo firmar Dale una firmadita Al revés Del cheque O la letra De cambio Ese es endosable ¿Sí? Ese es endosable ¿Alguna Alguna pregunta? Ese es endosable Tan solo es una firmadita Falto que lo firmo Y ya Seguimos 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 Ahí está Ahí está Perfecto Ahora Ahora Acá Tenemos Tres personas Acá tenemos El girador Voy a poner R G R ¿Ya? Porque termina en R El girador O también llamado El libra Dor Libra Tenemos El girado Tan solo lo voy a poner G O también llamado El librado Y por acá tenemos El tenedor Quien me dijo por ahí Que también se llamaba Beneficiario Acá también se le llama Beneficiario Perfecto Ahora ¿Qué pasa ya? El girador El girador El girador Soy Este ahora El girador es Mi amigo Carlos Enrique Villanueva Obregozo Él le presta Le presta A Juan Miranda Él le presta A Juan Miranda Mil soles Mil soles Le presta A Juan Miranda Porque apostaron Su ingreso A la Universidad Nacional de Trujillo O a cualquier otra Universidad Le apostó el ingreso Y Juan Miranda Ganó 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 Y este le da Bueno Mejor no Así no Juan Miranda Le pide prestado A A Carlos Enrique Le pide ¿Sabes qué? Préstame mil soles Ya él le presta Le presta Pero ahora Él no le paga Y acá entra Una tercera Persona Pero esta Tercera persona Puede ser El mismo El mismo Girador ¿Ya? Puede ser El mismo Girador El mismo Girador Este ¿Qué tiene que hacer? Juan Miranda ¿Qué tiene que hacer? Tiene que devolver Él tiene que devolver Él tiene que devolver ¿Qué hizo Carlos Enrique? Él le prestó Le prestó Carlos Enrique Le dio un préstamo Y El tenedor Puede ser El mismo Girador O puede ser Otra Una tercera Persona A ver Supongamos que acá Sea Iope Tu profesor De economía Entra Alberto Castro Entra Alberto Castro Y yo le digo A A Juan Miranda Oye Reconsiderado Págale pues A A Carlos Enrique Pero Pero no me pagan Tampoco me hace caso A mí No me hace caso A mí Pero Carlos Enrique Ahí puede intervenir Y le tiene que O tiene que decirle Que le tiene que pagar ¿Ya? Todo préstamo Se paga Por eso Esos que se han quedado En el colegio Debiendo al kiosco También paguen Paguen Por favor ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Pero yo lo podría explicar De nuevo Casi no lo entendí Ya Tenemos acá Tres personas El girador Y el librador O también llamado El librador Tenemos el girado Y el librado Tenemos el tenedor O también llamado El beneficiario Dije que el girador Puede ser Que sea Carlos Enrique El girado Va a ser Juan Miranda Es algo como La negociación Eso Claro Algo tipo así Pero no se confunda ¿Ya? Este Carlos Enrique Juan Miranda Y el tenedor Puede ser Una tercera persona O puede ser El mismo Carlos Enrique En este caso Le vamos a poner De que sea yo Alberto ¿Ya? Carlos Enrique Le presta a Juan Miranda Mil soles Él Su rol es Prestar dinero Y Juan Miranda Tiene que devolver Ese dinero Pero yo soy El mediador Entre los dos Como están diciendo Acá los compañeros Yo tengo que hacer De que Juan Miranda Le pague A Carlos Enrique ¿Y por qué Le decimos Beneficiario? Porque por ahí Carlos Enrique Me puede dar Mi propinita Por haberle ayudado Para que le pague ¿Ya? Eso es Pero el tenedor O beneficiario También puede ser El mismo Carlos Enrique Eso ya depende De cómo sea El préstamo ¿Ya? ¿Ahora sí Quedó claro? Sí Ya Perfecto Ahora sí Borramos 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 Ya Jóvenes En lo que es Acá ustedes Han aprendido Fórmulas O tienen Otro método Porque el crédito Es práctico El crédito Es práctico También Y ya Seguimos Hablamos De las clases De letra De cambio Las clases De letra De cambio ¿Te acuerdas Cuáles son Esas clases? A ver Yo te digo Es la letra Que transfiere Todo el título De valor Y todos los derechos De él A eso lo llamamos Letra De descuento Letra De descuento ¿Por qué? Porque es la letra Que transfiere Todo el título De valor Y todos los derechos Sobre él Tenemos la letra Avalada La letra Avalada ¿Por qué? Porque acá Entra una tercera Persona ¿A qué lo conocemos Como? Garante Lo conocemos Como garante Tenemos la letra Prescrita La letra Prescrita ¿Qué pasa Con esta letra Prescrita? Cumple El plazo De la ley Y queda sin efecto O sea Te dan un plazo Para que tú pagues Ese Ese préstamo Y tenemos La letra Protestada La letra Protestada La letra Protestada Tiene una fecha De vencimiento Pero si tú No cumples Esa fecha De vencimiento Te dan Ocho días Hábiles Ocho días De calendario Para que tú Puedas pagar Y si tú No pagas Esos ocho Entre durante Ocho días O sea No pagas En la fecha De vencimiento Te dan ocho días Más Y no lo pagas Ya vas Al juez Te envían Al poder Judicial ¿Ya? Y ahí Ya fuiste Tenemos la letra En garantía La letra En garantía Cuando dejamos En garantía Repita la balada Por favor Ya La balada La balada Entra una tercera Persona Amigo Carlos Enrique O sea Entra un garante ¿Ya? Entra un garante La balada La avalada A balada Entra una tercera Persona Entra un garante Que lo conocemos Nosotros como garante ¿Ya? Y la letra En garantía Es cuando tú Dejas en garantía Cualquier tipo De bien o servicio O puede dejar Tu casa También ¿Ya? La prescrita Tiene otro nombre Este Que yo sepa No No tiene otro nombre No Y seguimos La letra En garantía Profesor La hipotecaria Solo funciona En casa ¿Verdad? Ya Escúcheme Muchachones Cuando hablamos De la Hipotecaria Cuando hablamos De la hipotecaria No necesariamente Tiene que ser Una casa Porque tú digas Porque en el En el enunciado Te digan Casa No necesariamente Va a ser Hipotecaria De frente Muchos cometemos Ese error Yo te digo Porque también Lo he cometido Cuando estaba Preparándome Pero tú tienes Que leer Bien el enunciado Por ejemplo Si yo te digo Sofía Compró una casa Para su esposo ¿Qué tipo De crédito Es? Hipotecario De producción De consumo O A largo plazo A ver Tú dime Sofía Compró una casa Para su esposo ¿Qué es? Hipotecario O de consumo Consumo De consumo Muy bien ¿Por qué? Porque está Satisfaciendo Una necesidad O sea Sofía Ya está pasando El proceso De la necesidad ¿Te acuerdas? Ya está pasando El proceso De necesidad Y llega Al último De satisfacción O sea Ya compró Su casita Que tanto Quiso Eso No porque Dice a casa Siempre va a ser Hipotecario Muy bien Samuel Eso es correcto Pero ahora Si yo te digo Este Ahí con los ejercicios Lo vamos a ver ¿Ya? ¿Ya? Perfecto Letra en garantía Tienes que dejar En garantía Algo Y cuando hablamos La letra En cartera La letra En cartera Son las letras Que entran Entran mis documentos Entran mis documentos ¿Ya? El Warren B El Warren Esta es otra cosa El Warren Es el certificado En depósitos En depósitos En las aduanas En las aduanas O almacenes Muy bien En las aduanas O almacenes Claro En las mercaderías También Por ejemplo Acá trabajan mucho Los contadores ¿Ya? Acá trabajan mucho Los contadores Y por último Tenemos las acciones Y los bonos ¿Quién tiene renta fija Y quién tiene renta variable? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién tiene renta fija Y quién tiene renta variable? Las acciones Tienen renta variable Y los bonos Tienen renta fija Muy bien Muy bien Cuando hablamos por acá De los intereses De los intereses Tenemos Uno Un interés Real Este interés real ¿Cómo es? Es el interés Nominal Es el interés nominal ¿Menos qué? Menos la inflación Menos la inflación Tenemos por acá Tenemos el interés Simple Que es monocapitalizable ¿Ya? Es monocapitalizable Este interés simple Tiene su Tiene su fórmula Pero yo no la uso Tres Tres Tenemos el interés compuesto El interés compuesto El interés compuesto Se puede capitalizar Varias veces ¿Ya? Y el interés real También mide La capacidad De compra ¿Ya? Mide la capacidad De compra Las formulitas Te las paso Pero yo no las uso Yo te voy a enseñar Cómo Cómo es que yo saco Los ejercicios prácticos A ver Tómenle fotito Para irnos a la práctica ¿Ya? ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya está la fotito? A ver ¿Me confirman? Esta sí Pero de la anterior No la tomé No No se preocupen Si todavía no le toman Yo les voy a pasar La teoría detalladita ¿Ya? No se preocupen Normal Lo paso al grupo Lo paso al grupo No se preocupen Acá lo que importa Es que presten atención Cómo fue el interés real En el gobierno Ya meansas